Música Queridos amigos, estamos ya en este jueves 26 de octubre, el Salmo 1 dice Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo, nos, sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor Nos está hablando este Salmo de la confianza en Dios No confiar en el dinero, en los bienes materiales Alguien dice, bueno, ante esta sociedad tan insegura y tan violenta Voy a tener aquí mi pistola, mi revólver, confío en eso Aquí el salmista dice, no confío en armas Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol, dice, plantado junto al río El hombre que confía en Dios es como quien está plantado en el río ¿Por qué? El árbol plantado cerca al río Ese río lo alimenta, ese río lo nutre El río todo a su alrededor lo deja verde porque es vida Entonces el hombre que confía en el Señor Pone el salmista ese ejemplo del árbol También dice, en cambio los malvados serán como la paja Aquel que no confía en el Señor es débil Y fácilmente es llevado y arrastrado como la paja Así que hoy nosotros debemos de valorar la dicha La alegría de que nuestra confianza esté puesta en Aquel que es todopoderoso Vendrán otro tipo de fuerzas, de maldades Pero en Él puedo confiar Mis pies están firmes porque camino siguiendo sus pasos Televisión arquidiocesana Viviendo la sinodalidad